Casey McKinston está detrás de la idea de esta película. La escritora ha contado que durante las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos, mientras veía la serie VIP y leía una biografía de Hillary Clinton, quiso escribir su propia historia protagonizada por una familia real. Amazon Prime acaba de estrenar la película Queer con Taylor Zachary y Nicolás Galizzi como protagonistas. Resumiendo, rojo, blanco y sangre azul. Alex Clermont Díaz y su amiga Noah se dirigen hacia el enlace entre el príncipe Felipe y Lady Martha Fitroy en Inglaterra. El novio es el hermano del príncipe Henry, del que Alex ha escuchado es un chico borde y antipático que no cae muy bien a nadie. El mismo puede comprobarlo cuando en un saludo real, Henry pasa totalmente de él, diciéndole a su asistente que lo saque de ahí inmediatamente. Durante el banquete, Alex se pasa un poquito con las copas y decide acercarse a Henry para echarle en cara lo mal que lo ha tratado en el que era su primer acto oficial. Alex se llena la mano de nata de la gigantesca tarta y tras manchar al príncipe Henry intenta arreglarlo. La cosa acaba con la tarta encima de los dos y con las respectivas familias de los chicos enfadadas porque ahora el escándalo está por todas las televisiones. De vuelta en Estados Unidos, Helen, su madre y también presidenta de los Estados Unidos, echa la bronca a Alex, diciéndole que su ayudante Zara va a explicarle exactamente en qué va a consistir su castigo. Alex se entera que va a pillar el primer vuelo hacia Inglaterra para dejar claro a la prensa que su relación con el príncipe Henry es totalmente correcta. Ambos fingen en un primer encuentro ante los medios que se llevan genial, aprovechando las preguntas de los periodistas para tirarse pullitas y de paso vengarse del otro. Todo con una sonrisa para que los medios se crean su amistad y sus familias los dejen en paz. Tras esto, Alex tiene que acompañar al príncipe a una escuela infantil a la que el chico acude regularmente. Un supuesto ataque en el lugar hace que Alex y Henry se queden encerrados en el cuarto de la limpieza. Ahí, casi sin moverse y muy juntitos, Alex le pide perdón por el momento tarta, diciéndole que se ha dado cuenta de que no es tan borde como lo pintaban. Henry acepta sus disculpas explicándole que cuando no lo saludó en la boda, no fue concretamente por él, sino porque estaba harto de fingir y poner buena cara cuando no le apetecía. Alex y Henry se despiden tras esto y así Alex vuelve a Estados Unidos donde en nada van a celebrarse elecciones. Alex ha heredado la pasión de su madre por la política y quiere presentarse para ayudarla y en un futuro presentarse como presidente. De hecho, le comenta a Zara que ha redactado un informe de 14 páginas para ayudar a su madre a ganar el estado de Texas. En su regreso además, se topa en una cafetería con Miguel, un periodista político con el que Alex tuvo un lío hace algún tiempo. Miguel le insinúa que pueden volver a tenerlo si él quiere. Alex pasa un poco de él porque aún sigue con dudas respecto a su orientación sexual. Tan solo ha estado con dos chicos y sabe además que si esto se supiese supondría un escándalo. Que ahora mismo no le interesa porque quiere que su madre vuelva a salir como presidenta. Tras la conversación, recibe un mensaje de un número desconocido, que enseguida descubre es del príncipe Henry. Tras añadirlo a la agenda y tirarse un par de pullitas, ambos empiezan a hablar casi diariamente teniendo cada vez mejor relación. Tiempo después, Zara le comunica a Alex que la primera ministra británica viene a los Estados Unidos, insistiéndole en que convenza a Henry para acudir a la fiesta que se celebrará. Ahí Alex y Henry vuelven a verse después de mucho tiempo, dándose cuenta de que no solo ellos se tienen ganas, sino que sus amigos Percy y Nora no se quitan los ojos de encima. Tras presentarlos y ver como estos se van a tomarse una copa juntos, Alex y Henry empiezan a disfrutar de la música. Bueno, más bien Alex porque Henry no ha bailado ese tipo de música en su vida. Alex trata de enseñarlo diciéndole que el truco está en la cadera, y tras un rato de fiesta el príncipe agobiado se aleja del sitio. Alex va tras él, y sin esperárselo Henry se lanza a besarlo. Alex se queda rayadísimo y desde ahí no vuelve a verlo en mucho tiempo. Le cuenta Nora que el príncipe lo besó, y es la chica la que le hace ver lo coladito que está por él desde entonces. En un acto presidencial, Miguel empieza a hablar con Alex cuando éste solo está pendiente de la llegada de Henry al sitio. Miguel le sonsaca información sobre el interés de su madre en el estado de Texas, y es cuando Alex, sin saber muy bien lo que dice porque acaba de ver a Henry entrar, le suelta que él y su madre van a conquistar Texas. Frase que luego Miguel utiliza como titular y que hace peligrar la presidencia de Helen. Cuando consiguen verse a solas en una habitación, Henry trata de darle una explicación por lo del beso. Pero no le da tiempo. Alex se lanza sobre él y lo besa, teniendo que fingir minutos después los dos ante los escoltas, que no está nada hot tras el encuentro. Ahora fingen ante Helen y la primera ministra, que se llevan un poquito peor de lo que realmente se llevan. Tras esto tienen su primer encuentro íntimo, en el que hablan de lo que supondría que el mundo se enterase de su tonteo. Dejan bastante claro que no pueden enamorarse y que lo suyo es tan solo algo sexual y nada romántico. Vuelven a hacerlo en una competición de polo a la que Henry le invita, y vuelven a encontrarse tiempo después en París. Ninguno de los dos está dando cuenta de que se están empezando a pillar. Tras hablar esa noche de sus preferencias en la cama, hacen por primera vez el amor con la Torre Eiffel de fondo. A la mañana siguiente, Henry reflexiona mientras observa a Alex sobre lo que supondría para su mundo chapado a la antigua una relación con un chico. Así vuelven a separarse y cuando Alex llega a Estados Unidos, su madre le echa la bronca por el titular que le dio a Miguel. Es cuando Alex le pide perdón y le dice que redactó un informe sobre cómo actuar en Texas para conseguir votos, echándole en cara a su madre que ni se lo haya leído. Helen entonces decide darle una oportunidad a su hijo y enviarlo a Texas para que haga campaña. El chico pasa un tiempo en el lugar enviándose mensajes mientras tanto con Henry, al que le dice echa mucho de menos. A su vuelta se encuentra con Miguel en un bar, enfrentándose al chico y diciéndole que no quiere saber nada más de él. Se queda impactado cuando ve aparecer por la puerta Henry. Miguel los observa a lo lejos, viendo cómo se van juntos. Vuelven a hacerlo y por la mañana, Zara, agobiada porque Alex tenía compromisos a los que acudir, entra en la habitación sin avisar. Se topa así con Henry y empieza a darle algo cuando sabe lo que supondría para las elecciones que se sepa que el hijo de la presidenta tiene un afer con el príncipe Henry. Tras el encuentro, Alex decide ser sincero con su madre y contarle la verdad. Helen se lo toma bien y simplemente le dice que debe estar seguro si quiere tener algo más serio con él, antes de dar el paso y que todo el mundo se entere. Alex lo tiene bastante claro, pero tras unos días que él, Nora, Percy y Henry pasan en la casa de campo del padre de Alex, se da cuenta de que Henry tiene dudas. El príncipe se va al día siguiente sin despedirse y pasa un tiempo sin contestarle ni las llamadas ni los mensajes a Alex. Este con la angustia de no saber qué ha hecho mal, pide consejo a Nora, que le dice si quiere respuestas debe ir a buscarlas. Alex no se lo piensa y se monta en el primer vuelo a Inglaterra. Llega así hasta Palacio, exigiéndole una explicación a Henry. Este de primera se toma bastante mal que Alex haya aparecido sin avisar, diciéndole que su vida no es tan fácil para tener una relación homosexual. Tras esto, Alex le dice que si le pide que se vaya, se irá y nunca más le molestará. Pero Henry es incapaz de pedírselo. El chico lleva a Alex a un museo cerca de Palacio en el que tiene buenos recuerdos con su padre. Le explica el significado del sitio para él y le dice que siempre había soñado con llevar al amor de su vida y bailar con él. Alex pone música y baila, dándose cuenta de que ya están completamente enamorados. A la mañana siguiente ambos se despiden y es cuando Henry le entrega a Alex el anillo que siempre ha llevado en el dedo pequeño. Alex le entrega una llave muy especial que siempre lleva al cuello. Se despiden sin poder darse un beso y es a la mañana siguiente cuando Henry se despierta con la noticia de que alguien ha filtrado a la prensa todas las conversaciones que ambos han tenido desde que se conocieron. Henry y Alex no pueden hablar porque sus respectivos equipos así lo han decidido. Una entrevista en televisión a Miguel deja bastante claro a Alex que ha sido el chico el que ha filtrado las conversaciones privadas a la prensa. Todo el mundo habla ahora de la relación entre ambos y es cuando Alex, cansado de tener que ocultar algo que no es nada malo, decide salir a dar unas declaraciones en las que confirma que efectivamente tiene una relación con el príncipe Henry. Este va camino al palacio de Buckingham donde su hermano Felipe le echa la bronca. Esa noche, Zara agobiado al ver lo mal que lo está pasando a Alex al no poder comunicarse con Henry, decide tirar de sus contactos y hacer una llamada a palacio. Henry y Alex hablan por primera vez tras el escándalo y Alex le promete que irá en cuanto pueda a Londres. En unos días llega allí y ambos se reencuentran decididos a enfrentar a quien sea por defender lo que sienten. Van así a reunirse con el rey James que les dice no le cabe duda de su amor, pero que es algo que no es compatible con el de ver a la corona que Henry tiene. Es cuando observan que una gran multitud de gente está reunida fuera de palacio, gritando los nombres de Alex y Henry y apoyándoles en su decisión de estar juntos. Los dos se dan la mano y desobedeciendo al rey deciden salir a saludar y besarse. Una semana después, Henry y Alex están en Washington esperando los resultados de las elecciones. Texas es el último estado que queda por contabilizar y Alex tiene miedo de que su relación con Henry haya perjudicado a su madre. Mientras Henry trata de tranquilizarlo, escuchan gritos de alegría ya que Helen ha ganado en el estado de Texas y por tanto vuelve a ser elegida presidenta. Después de celebrarlo, Alex le pregunta a Henry si tiene encima la llave que le regaló. Henry le dice que sí y así Alex lo lleva hasta la casa de su familia en Texas, donde ambos van a pasar la noche.